Bueno, vamos a darle la palabra. Aquí está el orden. Yo no sé si el profesor Escarra nos quiere dar un comentario. Oye, 16 años, profesor. 16 años. Como dice el tango. 16 años no son nada. Febril la mirada. Un aplauso para el profesor Germán Escarra. Buenas noches. Buenas noches, presidente, amigo, compañero, sobre todo compañero constituyente. Vine primero a ratificar mi solidaridad con usted y, por supuesto, mi solidaridad con la revolución bolivariana que está plasmada en sus principios y valores fundamentales en esta Constitución. Esta Constitución que cumple 16 años, esta Constitución que cumple 16 años, tiene varias particularidades que brevemente menciono. Una, no fue producto de un golpe de Estado, sino fundamentalmente del pueblo, el pueblo constituyente. En segundo lugar, fue respetuosa de la doctrina republicana, cuya expresión más clara fue cuando el presidente Chávez, el 5 de agosto de 1999, en la Asamblea Constituyente, resignó los poderes ante la soberanísima, como dijo él, Asamblea Nacional Constituyente. Y en tercer lugar, no estoy haciendo un orden jerárquico, es la expresión de aspiraciones, valores, creencias, del mestizaje, del dolor, de la esperanza, de la ilusión de nuestro pueblo. ¿Cómo te recuerdo a ti, recogiendo casualmente, perdona, no es un irrespeto, hablo al constituyente? Así es. Te recuerdo recogiendo por todo el país, casualmente, todas esas inquietudes, todas esas propuestas, todas esas pequeñas constituciones, que de alguna manera están expresadas aquí. ¿Cómo recuerdo a Tare William? Bueno, como la expresión más clara de los derechos humanos, y como lo dijiste, creo que hace unos minutos, cualquier apreciación comparada de cualquier constitución queda por detrás de la obra que ahí se hizo en materia de derechos humanos. ¿Cómo recuerdo a Aristóbulo? Aristóbulo yo lo recuerdo en la lucha social. Hoy lo decía, para mí Aristóbulo, bueno, ha sido diputado, ha sido constituyente, es gobernador, pero para mí esencialmente es el recuerdo de mi padre, un dirigente sindical, un luchador social, que jamás ha traicionado sus principios y valores. De tal manera que hoy lo que estamos celebrando y conmemorando y felicitando es que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela nació para posicionarse y ser eterna en la gran ilusión de la patria libre y de la patria soñada por el comandante Chávez. Gracias. Me acuerdo perfectamente del profesor Escarraza, porque nosotros éramos unos muchachos, muy muchachos, y siempre nosotros acudíamos a Germán Escarraza, bueno, para llevar todo el impulso que teníamos y para conversar. Yo le entregué una vez en su oficina y en la Academia de la Historia, en el que daba la presidencia de la Comisión Constitucional de la Constituyente, 30.000 propuestas. Por ahí hay algunos videos, me dijo Tomasito, del programa que hacíamos, Diálogo Constituyente. Nosotros recogimos más de 30.000 propuestas. Eso es lo que yo le explicaba al comandante Chávez en ese video del 2003, que apareció en el video de inicio. Más de 30.000 propuestas. Era mucho decir, está empezando la democracia protagónica. Nosotros ahorita nos lanzamos este debate, este diálogo, y recogemos 200.000 propuestas, 300.000 propuestas. Hay que ir a una sociedad que empezaba a despertar para la democracia participativa y protagónica. Quizá nuestro presidente, nuestro presidente no había nacido, nuestro presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media, 15 años. Yo cuando lo saludé, le dije, de presidente a presidente, te saluda. Él me dice, sí, de presidente a presidente. Para estos muchachos, Carrá, que tienen democracia en el aula de clase, tienen democracia en el liceo, que tienen tres voceros por aula, que tienen asamblea general del liceo, y que tienen una organización de abajo hacia arriba fabulosa, en los 4.000 liceos del país, para ellos la democracia protagónica, participativa, el derecho a la libertad, a decidir, es intrínseco a su nacimiento, a su existencia. Para nosotros fue una conquista. Y así vemos nosotros, el empuje que llegamos, 30.000 propuestas. Mira, este es el programa, mira, ese es Segundo Meléndez, creo que es del MAS todavía. Segundo Meléndez, era constituyente de Caracas. Ahí está, yo creo que este es un dirigente sindical, ¿verdad? Estaba cacheroso, ¿vale? Ahí estábamos consultándolo, seguro. Él estaba en algún estado donde él vivía, y hacíamos videoconferencia, Falcona, Zulia. Mira, aquí utilizábamos, lo único que tenía sistema de videoconferencia del país era PDVSA. Y entonces la gente se iba a la sede de PDVSA, en el Tigre, en Zulia, etc. Aquí seguro, esta gente es de Lara. Y hacíamos, entonces consultábamos los artículos, por ejemplo, se iban a discutir los artículos de los derechos sociales. hoy a las 12 del mediodía, la constituyente, nosotros a las 8 de la mañana, a las 9, estábamos ahí, nacionalmente, en vivo y directo. Lo transmitíamos por un canal que existía llamado CMT, y se pegaba a BTV, en canal 8, como dice nuestro presidente. Y en vivo y directo estábamos transmitiendo, escuchábamos propuestas. Mira, 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 mira. Tremenda camisa, ¿vale? Muchas gracias por su presencia. Háganos saber su opinión. Bueno, muchas gracias por esta invitación por participar con los medios modernos y colaborar un poco. Viste, los medios modernos, la videoconferencia. La primera reflexión. Y eso lo transmitíamos en vivo. Hablan de poderes. Eso era mucho trabajo. Porque nosotros terminamos todos los días a las 1, 2 de la mañana de trabajar en la constituyente y a las 8 de la mañana había que estar ahí. Yo siempre llegaba en SLAI, a las 8 en punto. Y hacíamos el programa todos los días. Una experiencia única. Primera vez que se vivía en Venezuela. Yo le entregué al doctor Escarra 30 mil propuestas. Desde un papelito. Porque todo lo sistematizamos. Un papelito. Le explicaba al comandante Chávez porque nunca se me olvidó. Un papelito de una señora a medio escribir diciéndome que no tenían pensiones y que las pensiones que ganaban eran de hambre. Que las pensiones deberían ser igual al salario mínimo. Urbano, como se llamaba entonces. Esa propuesta vino recurrente de varios lugares del país. Pero ahí me impresionó mucho el papelito. Seguramente está en la Biblioteca Nacional. Porque todas las propuestas se entregaron a la Biblioteca Nacional. Seguramente si hacemos una investigación la encontramos. Y nosotros debatimos allí y nos comprometimos una vez en público allí. Vamos a llevar la propuesta. Se llevó la propuesta a la constituyente. Los que se iban a poner, imagínense ustedes quiénes eran, se opusieron y luego votamos y fue aprobada que las pensiones de nuestros abuelitos se dieran del mismo tamaño del salario mínimo del país. Es una conquista de la constituyente. Y la derecha decía no se puede, es inviable, no sé qué cosa. Bueno, para la economía y el país que teníamos en el 99 no se podía. Para un país capitalista no se podía. Yo ayer vi hasta la madrugada no es inventor, pero pasando los canales internacionales de repente me encontré con el debate en España. Hay elecciones el domingo. Estaba el señor Rajoy y el señor Sánchez, creo que se llama, Pedro Sánchez, parece a Clark Kent. Estaban los dos en debate. Estaban debatiendo, pues. Mil cosas de España. En el modelo económico del capitalismo, por ejemplo, pensaba yo ayer viendo el debate de España, imposible pensar que cada vez haya más pensionados, que se le aumente cuatro veces las pensiones en un año a los pensionados, que le demos otros aportes y apoyo, imposible, porque es una economía capitalista restrictiva de los derechos sociales. en la Venezuela del 99, entre comillas, voy a decir esto, entre comillas, tenían razón los técnicos de la derecha, no se podía. Había que iniciar otro modelo económico de distribución de la riqueza, había que nacionalizar el petróleo, había que poner un control de cambio, había que hacer mil cambios que los hicimos, mil cambios que los hicimos del modelo económico-social, socioeconómico. Ahora hay que hacer mil cambios para producir una base económica nueva que sostenga los derechos sociales adquiridos y que permita expandir los derechos sociales del socialismo en Venezuela. Necesitamos una nueva economía. Ya sabemos cómo distribuir la riqueza, la sabemos hacer la distribución de la riqueza, ya sabemos que es viable y que es posible, y que sólo un país que distribuya su riqueza de manera justa puede ser un país que conquiste su derecho a la felicidad y a su paz futura. Ahora tenemos que producir nuevas riquezas. Es el reto de hoy, producir las nuevas riquezas. Las nuevas riquezas en todos los sentidos. Tenemos que producir el arroz que nos comemos, la carahota que nos comemos, la carne que nos comemos, la leche que nos comemos, los zapatos que nos ponemos. Los repuestos de los carros, los cauchos, tenemos que producirlo todo. Eso no es energía, lo que yo digo siempre, eso no es tecnología espacial. Si yo les digo a ustedes, mira, Juan, Jorge, etcétera, Aristóbulo, en dos meses tenemos que lanzar un cohete a la luna. Bueno, y si es una complicación, toda la tecnología espacial, el tipo de motores, la cosa, el combustible, la tecnología, etcétera. No, no, es producir con calidad, con eficiencia, lo que nos ponemos, lo que nos comemos, los servicios, ¿verdad? Fíjense ustedes, el milagro de la misión transporte. Y nos pusimos con los chinos poco a poco y yo inauguré hace una semana, días antes del revés electoral inaugure tremendas fábricas de autobuses. Ahora estamos haciendo los autobuses aquí poco a poco, como dicen, pesanditos. Así que necesitamos una poderosa base económica, una poderosa base económica. Gracias. Profesor Escarra, aquí está el proyecto. A defenderlo. A defenderlo. Con la profunda rectificación y relanzamiento de la revolución. Con la rebelión de las masas para la defensa de sus derechos democráticos, humanos y sociales. Y con el renacimiento del movimiento bolivariano, del bolivarianismo original, constitucional y auténtico. Bueno, vamos a darle la palabra. Tenemos que ya van a ser las nueve de la noche. Por ahí a las diez y media y tengo ganas de poner, ya vamos a regalárselo aquí. Están pendientes. ¿Quién tiene Twitter aquí? Muy poca gente. ¿Quién tiene Facebook? Vamos a regalarle el video que más o menos en la nochecita, ahora más tardecita, cuando terminen en los Juegos de Béisbol me avisan, yo quiero ponérselo en cadena al país, porque este video amerita, son dieciséis años de la constitución, no es concha de ajo, es una fecha histórica que debemos conmemorar por los años y los años y los años que vengan. Vamos a poner aquí, les regalo el video del proceso popular constituyente, ¿verdad? Por aquí me va a faltar, vamos a borrar esto aquí, room, ¿verdad? Vamos a regalarle este video, vamos a ver cómo corre el video, ¿verdad? Listo, les regalo el video del proceso popular constituyente, numeral contacto con Maduro número cincuenta y uno, dieciséis años de constitución bolivariana, a la una, vamos a ver quién es el primero que retuitea, lo voy a mostrar los primeros cinco se ganan cinco premios, cinco arepas, no tienen, no hay wifi aquí, y cómo si yo estoy metido aquí y yo tengo wifi, denle la clave a la gente, ¿vale? ¿Cuál es la clave del wifi? Dímelo, no digo la palabra que se merecen, están ¿cuál es la clave? Déjame revisar si yo tengo wifi, es capaz que no estoy conectado, gracias, ahí vamos pues, wifi llega, llegó, ¿cuál es la clave compadre? ¿cuál es la que le entra a ustedes? Esa misma es, con mayúsculas y mayúsculas, la clave es Sucre 2015, sin mayúsculas, todo en minúsculas, Sucre 2015, ¿te entró? ¿entró? ¿para ver si te gana la arepa? Estoy casi listo para lanzar por Twitter, Aristóbulo, ¿te entró? El wifi, vale, pero con ustedes no se puede, vale, profesor Aristóbulo, ¿pudo conectarse con el wifi? ¿con el wifi? Bueno, yo me voy de frente, voy, todo el mundo preparado, a la una, a las dos, a las tres, ahí va, regalo de inicio de programa, ahí va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está saliendo, no ha salido, casi sale, ahí va, ahí va, yo creo que mucha gente se conectó al wifi y se puso lento, bueno, ahí se lo regalé, ojalá salga, ayúdame por aquí, escalonator, bueno, que salga, escalona, bueno, son las nueve, si hablan dos minutos cada uno, son treinta minutos, a las nueve y media más o menos, estamos redondeando, bueno, gracias,